Muchas gracias por poder verlos. Y yo sé que la mayoría de las personas que están aquí ya recibieron el Evangelio y muchos de ustedes lo han venido compartiendo durante un tiempo extenso. Por eso es que me parece que podremos hablar de lo principal con ustedes. En esta mañana me gustaría que nosotros tuviéramos el gran panorama de las cosas. Dios nos reveló el Evangelio. ¿Pero por qué nos reveló el Evangelio? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros que tenemos el Evangelio? Me gustaría que fuera un tiempo en donde confirmásemos cada una de estas cosas. Y no será algo pequeño. No es hasta el nivel de decir, bueno, nos reunimos y evangelizamos con esfuerzo. No es eso. Sino que si verdaderamente se nos ha revelado el Evangelio, empieza algo nuevo a través de aquellos quienes tienen esta revelación. Y yo me atrevo a decir incluso, ¿Será algo que será incluso incomparable a la reforma religiosa? Nos dará una respuesta tan incomparable a la reforma religiosa. Nosotros estamos en este lugar para cumplir la Evangelización Mundial en nuestros días. ¿Pero será que esto todo se conecta? ¿Será que verdaderamente Dios cumplirá la Evangelización Mundial a través de nosotros? Debemos de confirmar esto a través de la Biblia hoy. En la tarde tenemos un informe de los países importantes. Y estos informes son muy importantes. También el mensaje que tendremos de los pastores latinoamericanos es sumamente importante. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos reunió? El tener esta respuesta y hacer todo lo posterior es más importante. Aquellos que ya lo conocen también necesitan el Evangelio. También para las personas quienes no lo tienen organizado aún es necesario que lo organiquen. Por eso me gustaría compartir abundantemente acerca del Evangelio en la primera hora. Y en la segunda hora me gustaría hablar de qué es lo que Dios hará con este Evangelio restaurado. Por eso por favor no pensemos que ya lo sabemos. Sino que me gustaría que nosotros estuviésemos abundantemente adentrándonos dentro del Evangelio. Vamos a ver Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aunque nosotros no entendemos la profundidad de esta palabra, nosotros podemos tener un poco de idea de qué tan importante es Cristo. Es lo que dijo Jesús. La vida eterna es esta. Y Él lo definió. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces está explicando la importancia de qué tan importante es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Pero en la paz de la tierra desapareció el verdadero conocimiento de conocer a Jesucristo. Debemos de conocer a Jesucristo correctamente, debemos de conocer a Dios para tener la vida eterna. Es tan importante que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesucristo que está conectado con la vida eterna. Cuando se le preguntan, ¿conoces a Jesucristo? Muchos responden que sí. Pero en realidad no conocemos nada. Y si ni siquiera sabemos el hecho que Jesús es el Cristo. Nosotros a pesar de eso decimos que lo conocemos. Vamos a buscar algunos versículos de la Biblia. Vamos a ver Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. El versículo 13. Es lo que Pablo hablaba de su fracaso. Timoteo 1. Título 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido de misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Anteriormente era blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero ¿por qué hacía estas cosas? Por dos cosas. Porque era incrédulo. Y porque era ignorante. Entonces por ignorancia, por incredulidad es que había sido perseguidor, injuriador y blasfemo. Entonces el no saber, el no conocer, eso es algo muy importante. Si nosotros regresamos a Génesis 3 para explicar esto. Dios le dio una promesa a Adán. No comas del árbol de la ciencia del bien del mal. Fue una promesa clara a Adán. Y esta promesa fue transmitida desde Adán a Eva. No sé si al transmitirse se transmitió de forma incorrecta o si Eva lo entendió de forma incorrecta, pero ocurrió una, se tergiversó al transmitirse. Claramente hay una gran diferencia en Génesis 2, 16 y 17 cuando Dios da este pacto a Adán a cuando Eva lo habla en Génesis 3. La promesa, el pacto, ahora ha cambiado, se volvió corrupto. Y de cierta manera Eva no lo sabía correctamente. No sabía correctamente de este pacto. Y Satanás tomó lugar en esto. Al final de cuentas no es exageración decir que Eva por no conocerlo, ella fracasó. Pero hablando de Adán. Adán recibió la promesa directamente. Porque si comía el fruto del árbol de la ciencia del bien del mal, tenían que morir. Pero su esposa comió. Pero no murió. Tenía que morir. Porque de acuerdo al pensamiento de Adán tenía que morir. Pero su esposa no murió. Y entonces en donde estaba este Adán cuando su esposa comió, estaba a la parra. Y qué significa el hecho de que cuando ella comió, él la dijo quieta. Significa que Adán ya tenía algo surgiendo dentro de él. Es que ella comió pero no murió. Y de acuerdo a la promesa de Dios, si ella comía tenía que morir. Pero en la realidad no murió. Y entonces ocurrió un choque. La palabra de Dios y la realidad chocaron. Entonces la promesa de Dios y la realidad chocaron. Y en este momento, Adán pierde la promesa. Él elige la realidad. Aunque Adán sabía, no lo creía. ¿O no es así? Adán es que no creyó y por eso fracasó. Eva fracasó por ignorante de eso. Por ignorancia e incredulidad, al final se pierde el pacto y vienen todos los problemas. Entonces en la confesión de Pablo de su pasado. Hasta hace poco yo era blasfemo, perseguidor e infuriador. Porque no tenía más opción que vivir así. Es por ignorancia. Es porque yo era incrédulo. Esto es lo que confesaba él. Y entonces, ¿será que lo que está ocurriendo con Pablo está ocurriendo hoy en el mundo? Miren en todo el mundo. Las personas que van a la iglesia están a este nivel que habla Pablo. Tienen la Biblia en las manos, pero que es lo único que no conocen a Cristo. Por ignorancia. Y también ellos han ido a seminarios zoológicos y han aprendido algo. Pero en su vida real, ellos no están reconociendo al Cristo. No le están creyendo. Por eso están igual que el estado de Adán y Eva. De la misma manera han fracasado. Por ignorancia, por incredulidad, es que se pierde el pacto y viene todo el problema de la humanidad. Entonces el saber es algo tan importante. El creer es algo sumamente importante. Por eso que es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de crecer en la sabiduría y también en la fe de Cristo. Me gustaría que viésemos Efesios 4. En Efesios 4, 13. Es una carta que escribió Pablo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros toda la vida debemos de llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces el decir que Jesús es el Cristo no es una formalidad. No es una fórmula. Solamente el que Jesús es el Cristo es el Evangelio. Y únicamente este Evangelio es la luz. Y cuando esta luz resplandece es que nosotros cobramos vida. Por eso es que nos dio la Biblia de esta forma. Dios nos dio la Biblia para que nosotros resplandezcamos con este Evangelio constantemente la luz que Jesús es el Cristo. En este lugar están las personas que entienden este corazón. Los discípulos encontrados de varios países están reunidos aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por lo menos debemos de ser nosotros en nuestro país respectivo los que más conozcan y más disfruten de este Evangelio que Jesús es el Cristo. Y debemos de ser las personas que más tengan la fe en Jesús como el Cristo. Toda la vida debemos de crecer así. Constantemente debemos de estar sumergidos dentro del Evangelio que Jesús es el Cristo. Y debemos de compartir constantemente que Jesús es el Cristo. Vamos a ver el Evangelio de Lucas versículo... Capítulo 24. Este era el ministerio de Jesús. Lucas 24. Si miramos desde el versículo 25. Vamos a ver hasta el versículo 27. Entonces Él les dijo... Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Especialmente en el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. En el tiempo de Jesús estaba en el Antiguo Testamento solamente. Entonces Moisés y todas las escrituras de todos los profetas nos hablan del Antiguo Testamento. A través de toda la Biblia Él explicó quién era Él mismo. A través de toda la Biblia Él explicó quién era Él mismo. A través de toda la Biblia Él explicó quién es Él. Esto era el ministerio de Jesús. Y qué era lo que ocurre. En el versículo 32. Y se desfían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino. Y cuando nos abría las escrituras. Cuando nos abría las escrituras. Entonces nosotros utilizamos mucho la expresión abrir las escrituras. Entonces tal vez estudiar el idioma original. O estudiar la historia. O tomar en cuenta muchas cosas. Pero en realidad si perdemos el núcleo de cómo nosotros abrir las escrituras. Podemos hablar de cosas que sean correctas pero erróneas a la vez. ¿Qué es el abrir las escrituras? El abrir las escrituras correctamente es declarar a través de la escritura que Jesús es el Cristo. El abrir las escrituras correctamente es declarar a través de la escritura que Jesús es el Cristo. ¿A una persona de Dios verdaderamente cuando se le comparte que Jesús es el Cristo a través de las escrituras no arda su corazón? Hay un camino para que todos nosotros cobremos vida. Cuando a través de toda la Biblia nos se ha revelado que Jesús es el Cristo cobramos vida. Y hay una forma de salvar a las personas. Cuando a través de toda la Biblia nosotros compartimos que Jesús es el Cristo entonces cobran vida. Entonces a los 11 discípulos le dicen en el versículo 44 lo mismo. Y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los almas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y entonces cuando se comparte correctamente que Jesús es el Cristo uno se percata de las escrituras. Si nosotros nos fijamos muy bien en los cuatro evangelios lo sabremos. Jesús no vino a sanar enfermedades. No vino a resucitar a los muertos. No vino a mostrar muchos milagros. No vino a dar caridad a las personas cortas. Todo esto era para una cosa. Todos estos eran señales. Como señal de que Él es el Cristo sanó enfermo. Como señal de que Él es el Cristo resucitó a los muertos. Como señal de que Él es el Cristo compartió la palabra. Y como señal de que Él es el Cristo hizo milagros. No solamente explicó Él que Él es el Cristo sino que a través de todo lo que hizo dio señales de que Él es el Cristo. Entonces las personas con sabiduría constantemente dan su vida para comprender que Jesús es el Cristo. Yo tengo un versículo que siempre disfruto. En realidad después de descubrir este versículo quedé impactado durante mucho tiempo. Es un versículo que no puedo olvidar. Está en el libro de Filipenses. Ustedes saben que la epístola a los filipenses fue escrita en la cárcel. Entonces significa que es una epístola escrita en la cárcel. Entonces Él conoce el Evangelio más que nadie en la Tierra. Y es el mejor evangelista en toda la Tierra. Entonces nos dice que en su oración subió hasta el tercer cielo. Parece que hay tres niveles en el cielo. Entonces cuando oraba subía hasta este nivel. Entonces era una persona de suma oración. Claro que es diferente a dormir el orar. Entonces Él subió hasta el tercer cielo. Entonces Él tenía esta profundidad. Y Él salvó a muchas personas. Y Él padeció más que nadie. Y lo que Él escribió se volvió la Biblia. Y Él cuando se habla de Cristo es alguien incomparable. Tanto que no hay ni un segundo lugar detrás de Él. Y lo que dijo este Pablo que es. Si nosotros vemos filipenses 3.10. Filipenses 3.10-12 nos dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegara a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. Por ver si logro así aquello. Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo quiero conocer tres cosas. Verdaderamente quiero conocer estas tres cosas. Para lo que quiero morir y quiero resucitar. ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero conocer a Cristo. Quiero ser partícipe de su padecimiento. Y también llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es lo que dijo. En realidad me impactó mucho que en la primera parte nos dice que quiere conocer a Cristo. Y entonces Él es alguien que ya no puede ser alcanzado por nadie más en cuanto a conocer a Cristo. La razón por la que Pablo no tenía más opción que ser Pablo. La razón por la que Dios tenía que utilizar a Pablo absolutamente. Y la razón por la que Dios tenía que salvar el mundo a través de Pablo era esta. Porque toda la vida estaba enfocada en Cristo. Toda la vida ha conocido a Cristo. Y Él corría toda la vida para conocer a Cristo. Y Él confesaba quiero conocerlo más. Esta era la confesión de Pablo. Y yo les quiero pedir este favor. Y me gustaría disfrutar de esta respuesta. Es lo mismo con ustedes y nosotros. Nosotros estamos en una carrera para conocer al Cristo. ¿Cómo con nuestro cerebro podremos entender al Cristo en su totalidad? Simplemente Dios nos ha revelado un poquito. Entonces después de conocer a Jesús el Cristo debemos de dar toda la sabía para ir conociendo a Cristo. Y entonces sobre este fundamento de Cristo debe de ser levantado su país. Y sobre esta base de Cristo debe de ser levantado todo el mundo. Hablamos que la vida eterna es conocer a Dios verdaderamente y a su Hijo. El conocer a Cristo tiene relación a la vida eterna. Tiene relación a la eternidad. Tiene relación con nuestra vida. Tiene relación con todo el mundo. Entonces nosotros debemos de ser personas que más que nadie conozca profundamente a Cristo. Porque en todo el mundo se ha desvanecido el misterio de Cristo. Por eso por incredulidad y por ignorancia es que todo el mundo está fracasando. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que hoy y los días restantes nosotros podamos descubrir a este Cristo. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de la profundidad de este Evangelio de Cristo. Entonces ¿qué es este Evangelio que nos habla que Jesús es el Cristo? Tenemos que estar bien organizados en esto. ¿Qué es el Evangelio que nos habla de Cristo? ¿Qué significa? ¿De qué nos habla la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? Cuando hablé con muchas personas yo descubrí esto. Se utiliza la misma palabra pero todos tienen un entendimiento diferente de esta palabra. A pesar de que utilizamos las mismas palabras. Todos lo entendemos de forma diferente. Aunque hablamos del Evangelio igual. Pero el Evangelio del que habla esta persona y el que me dice la Biblia es diferente. Claro que estamos utilizando una palabra todos. Pero es diferente. Entonces nosotros debemos de conocer el Evangelio a través de la Biblia. Me gustaría que revisásemos Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Verdaderamente escuchemos la voz de Dios hoy. Vamos a ver Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vemos. Cuando vemos estos versículos está hablando con personas que ya recibieron el Evangelio. Y está regañando ahora la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué están siguiendo un Evangelio diferente? No hay tal cosa como Evangelio diferente. ¿Se trata de ese Evangelio o no ese Evangelio? No es que haya otro Evangelio. No hay otro Evangelio. ¿Ese Evangelio o no ese Evangelio? Pero ustedes están hablando de algo que no es el Evangelio como si fuera el Evangelio. Si alguien os predica un Evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Si alguien os predica un Evangelio diferente al que os hemos predicado, incluso un ángel del cielo, sea anatema. ¿Entonces escuchemos lo que dice el Apóstol Pablo? ¿Qué tan fuerte nos está hablando de él? Algunos personas dicen Evangelio, Evangelio. Pero aparte del Evangelio que nos habla la Biblia y que habló Pablo otro Evangelio, en realidad eso es algo erróneo. Nos dice incluso un ángel que venga del cielo, sea anatema. ¿Entonces cuál es el Evangelio que compartía Pablo? Debemos de confirmarlo según la Biblia. Vamos a ver Romanos 1. Pablo nos explica a través del libro de Romanos qué es el Evangelio. Si miramos Romanos 1.2 Dice que él Entonces apartado para el Evangelio de Dios El Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces ¿cuál es este Evangelio? Es acerca del Hijo. Esto es Acerca de su Hijo que ya había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta es la definición del Evangelio. Bueno, ¿qué es este Evangelio? ¿Han de adere guanan? Acerca de su Hijo. Que él había prometido antes por sus profetas. Eso es el Evangelio. Y entonces en los versículos 3, 4 sigue explicando. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de San Santiago por la Resurrección de entre los muertos. Entonces nos dice que este Hijo es el Señor Jesucristo. Y que él había sido prometido por los profetas desde antes en las Escrituras. Eso es el Evangelio. Entonces es algo muy corto. Bueno, este Evangelio se trata acerca del Hijo. Y es algo que Dios ya había prometido por medio de sus profetas. Eso es el Evangelio. ¿Qué significa? Es decir, solo todo esto acerca de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Nosotros podemos ver una explicación más detallada en Hechos 17. Podemos ver cómo Pablo compartía el Evangelio en el campo. Nosotros podemos ver Hechos 17 del 1 al 3. Pasando por Amfipolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica en donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo los anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces a través de todas las Escrituras él declara. Y él expone. Y la conclusión a la que llega. Este Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio que compartía Pablo. Este es el Evangelio que nos habla la Biblia. Solamente esto es el Evangelio. Si nosotros miramos Juan 20.31. Un versículo que he mencionado seguido. ¿Por qué nos dio la Biblia? Esto es lo que nos quiere decir. Juan 20.31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la que nos dio la Biblia. Estas han sido escritas. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo de la Escritura de la Biblia. Y este es el Evangelio. Precisamente hablando solamente esto es el Evangelio. Debemos de entender esto. Entonces si no hablamos de esto, no es el Evangelio. Porque a través de este Evangelio que Jesús es el Cristo, todo es interpretado. Si hablamos de muchas otras cosas y solamente excluimos esto que Jesús es el Cristo, no estamos hablando del Evangelio. Porque en el Evangelio que Jesús es el Cristo se incluye todo. Verdaderamente da pena. No solamente no conocemos al Cristo. Y no conocemos el Evangelio que Jesús es el Cristo. Por incredulidad, por ignorancia, hoy en día la gente está cayendo. Hay muchas veces en que nosotros pensamos en solo nuestra perspectiva. Pero desde el punto de vista de Dios. Para Dios, ¿qué tan precioso es Cristo? En realidad, Él puso todo dentro de Cristo. Pero lo único que no tenemos interés es el Cristo. Y es el Cristo que no conocemos. Por eso incluso en Romanos 16, 25 se expresa Que este Evangelio es un misterio oculto. Desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado. Esto es lo que Pablo dice. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. En todo el mundo este Evangelio está oculto. Este Evangelio es el que no conocen. Vamos a ver Mateo 16. Debido a que no tenemos necesidad de hablar de lo introductorio. Me gustaría compartir el Evangelio a profundidad. Si nosotros miramos Mateo 16, 13. Jesús preguntó una cosa. ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Solo esta fue la pregunta de Jesús. ¿Será que verdaderamente lo conoce? ¿Será que verdaderamente le creen? Esto es. ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchas personas decían otras cosas a Jesús. Es como Juan el Bautista, Jeremías, Elías o algunos de los profetas. Y es lo mismo que nosotros. En pocas palabras miramos a Jesús y le creemos como queremos creerle. He recorrido varios países. Y recorriendo varios países me doy cuenta de muchas cosas. Porque Latinoamérica y Asia son diferentes. Hay muchas personas que creen con esfuerzo. Tienen una fe diligente pero no están alineados con Dios en algo. Entonces no tienen el Evangelio pero creen de una forma casi perfecta. Pero no tienen el Evangelio. No conocen al Cristo. Y se esfuerzan muchísimo. Yo soy un coreano, ¿verdad? En Corea tenemos los cultos de madrugada. Las personas que tienen una fe un poco sólida todos dan el culto en la madrugada. Y entonces en la iglesia se reúnen en la madrugada a dar el culto. Todos los días. A las 4 de la mañana. O si es algo tarde a la fe. Y entonces después de darle el culto a Dios van a trabajar o van a su empresa. Y las iglesias que se esfuerzan tienen culto de noche también. Y también tienen una oración en las noches. Y entonces se reúnen en la madrugada. Y en la noche también. Y tienen el domingo. Y también los días entre semana. Las iglesias grandes en Corea dan el culto de madrugada 4 o 5 veces. Y entonces digamos tienen a las 4, las 5, las 6, las 7 y las 8. Y entonces durante los cultos de madrugada se llenar. Hay personas muy destacantes. Y creen con gran fervor. Y dan su vida por el Señor. Pero cuando uno habla con ellos, el Jesús que ellos están creyendo no es el Jesús de la Biblia. Todos creen de acuerdo a como quieren creer. Ah, yo quiero creer en Jesús y me sanan. Ah, para recibir algún poder. Para que se solucione el problema. Todos creen en Jesús de acuerdo a como quieren creer. Y es un problema a nivel mundial. Jesús pregunta de nuevo. A los discípulos a quien les enseñó 3 años y medio como era Él. Y una pregunta que nosotros también hemos de responder. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y aquí cuando vemos la respuesta. Simón Pedro responde. No hay mención de los otros 11. No sabemos si ellos creían o no. Hay gran probabilidad de que ellos no hayan creído. Por eso es que cuando Jesús fue colgado en la cruz es que todos huyeron. Después de haber visto el milagro incluso no creyeron que Jesús es el Cristo. Incluso después de haber experimentado la obra de Dios no creyeron. Yo conozco a varios de los que están aquí. Y he tenido comunión con muchos de ustedes. Pero siempre me estoy fijando mucho en ustedes. Entonces los discípulos dieron milagros durante 3 años y medio. Escucharon las palabras de Jesús directamente. Y experimentaron un gran poder. Y aún así no podían creer en Jesús como el Cristo. ¿Y ustedes qué tal están? Este es nuestro nivel de incredulidad. No es que hemos escuchado el mensaje un par de veces y ya creemos. No por ser impactados es que creemos. Verdaderamente hay que creer. Cuando Simón Pedro respondió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Este pasaje siempre me ha golpeado de manera fuerte. Jesús se sorprendió. Y Él respondió de esta forma. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Eso es lo que respondió Jesús. Bienaventurado. Cuando verdaderamente le fue revelado esto dijo Jesús. Bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Si no te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso es una revelación. Y yo espero que hoy nosotros tengamos esta revelación. Y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que esta revelación venga sobre cada uno de ustedes. Cuando verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo empieza la verdadera fe. Todo lo que hemos pasado puede desaparecer. Pero lo importante es que debemos de tenerlo eterno. Aferrarnos con toda la vida a esto. Dios nos pregunta una cosa. ¿Quién soy yo? Eso es el Evangelio. Solamente el hecho que Jesús es el Cristo es el Evangelio. Y si no estamos en eso es otro Evangelio. Y si hablamos de otro Evangelio, a la tema somos. Hablamos antes ayer con el pastor Arnold de Cuba. Hay un gran impedimento de parte del gobierno. Pero a pesar de esto él se está preparando muy bien. Porque nos bloquearon. No podemos entrar a toda provincia. Por eso podemos entrar solo a cuatro. Pero en estas cuatro provincias vamos a llamar a personas de cada provincia. Participan personas de más de 50 denominaciones. Pastores de más de 50 denominaciones. Entonces es algo que es incomprensible. Entonces va a ocurrir algo grande que cambia toda Cuba. En realidad hay muchas personas. Pero todo esto ocurrió por una persona. Este pastor Arnold. Arnoldo Monsa. Y yo no me olvido de la confesión que hizo el pastor Arnold cuando me encontré con él. ¿Qué es lo que él dijo? Durante 23 años he levantado 86 iglesias. Yo soy un profesor de seminario teológico. Yo me encargo del evangelismo en toda mi denominación. Pero hasta este punto he hablado de Jesús como un salvador, como el Señor. Pero nunca a Jesús como el Cristo. Soy un pecador. Yo me siento tan apenado como si yo hubiese sido el soldado que puso a Jesús en la cruz. Eso es lo que confesaba el pastor Arnoldo. No me miren como líder. No me miren como director de la denominación o como un profesor. Solo mírenme como un discípulo, ayúdenme. Y nosotros escuchamos de lo que él desarrolló después de que nosotros nos alejamos. Cuando él dio su mensaje en el seminario teológico, él se disculpó ante toda la facultad y ante todos los miembros del cuerpo estudiantil. Dijo, me arrepiento. Esto es lo que él dijo. Y todas las personas empezaron a murmurar. Ah, parece que él pecó de gran manera. Ah, tal vez él se está arrepintiendo de algún error que él hizo. Pero ¿qué es lo que él confesó? Me arrepiento. Me arrepiento porque nunca les he podido presentar a Jesús como el Cristo. Yo había sido algo falso. Yo era un mentiroso. Y se arrodilló para arrepentirse. Y todos los profesores de seminario pensaron que él había enloquecido. Ah, él enloqueció de alguna forma. ¿Por qué de repente estás aquí? ¿Acaso entonces no conocías al Cristo? ¿Entonces no conocías al Cristo? Y lo empezaron a criticar. Pero no es eso lo que él quería decir. Verdaderamente ardía su corazón. Hay que hacer que ellos conozcan a Jesús como el Cristo. Y a cada persona individual empezó a compartir a Jesús como el Cristo. En tres o cuatro meses levantó veinti algo iglesias. Y se reunieron personas de veintiún denominaciones. Fuimos y compartimos un seminario. Y todos ellos fueron quebrantados. Y después de esto prepararon la conferencia que tenemos ahora. En cada provincia se reúnen ciento cincuenta. Si son muchos, doscientos pastores. De cada provincia. ¿Qué cosa ocurriría aquí? Como una persona. Una persona que ha tenido la revelación precisa. Cuando hay una persona así, esto ocurre. Dios la utiliza. No tiene que quedar en nuestro conocimiento. ¿Acaso él no tenía conocimiento? Entonces una persona como Pedro. ¡Ah, Jesús es el Cristo! Esto es lo que yo no conocía. Esto es lo que le golpeó su corazón. Se le reveló. Por eso es que Jesús le dice. ¡Bienaventurado eres! Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús para que esta revelación esté sobre ustedes hoy. No somos personas reunidas porque nos falta el conocimiento. Sino que Dios nos llamó para que hiciésemos la evangelización mundial. Concentramente debemos de entrarnos más dentro de la revelación y el evangelio que Jesús es el Cristo. Hace unos días, un obrero muy joven de nuestra iglesia fue llamado por Dios. Una persona muy preciada. Es un obrero muy joven que también corría junto con nosotros para hacer la evangelización mundial en nuestros días. Y tuvo una enfermedad muy severa y el Señor lo llamó. En Corea tiene una cultura de cremar los cuerpos. Guanyi 들어가서, pulpura y atraso, en un giro de hulgurón. Entonces yo vi cómo entraba este cajón al suelo, luego cómo se cremaba este cuerpo y cómo salía. En un giro de hulgurón. Y viendo cómo lo que aparecía era polvo. Pensé mucho. Originalmente el hombre es polvo. Es polvo. Nosotros somos polvo. Pero ¿qué nos dice Génesis 1? Que a este polvo verdaderamente Dios le dio su imagen. Entonces hay mucho que pensar aquí. Entonces nosotros que somos polvo, ahora tenemos la imagen de Dios que Él nos dio. Es una tremenda bendición. Entonces nos dio una bendición de realeza a nosotros que somos polvo. Y nos puso la imagen de Dios. Nos volvió los seres espirituales más grandes. Incluso solo con esto es algo impactante. Pero a nosotros que tenemos la imagen de Dios nos dio una promesa. Más importante que el contenido de la promesa en sí. El hecho de que Él nos haya querido dar una promesa. Que Dios nos dio una promesa. ¿Qué significa? Significa que nos consideró seres así de preciados. Que es tanto hasta que nos dio una promesa. Que es tanto hasta que nos dio una promesa. Que es tanto hasta que nos dio una promesa. Hasta el punto en el que hicimos una promesa con Él. Entonces Génesis 2, 16 y 17 no son solo algo común y corriente. Sino que tan grandemente bendecidos somos. A nosotros que somos polvo sin valor nos dio la imagen de Dios. Y no solo eso sino nos dio su promesa. Aquellos que tienen la imagen de Dios tienen la promesa de Dios. ¿Qué tan increíble es esto? Pero este hombre perdió esta promesa. Violó esta promesa. ¿Verdaderamente no es algo que da mucha pena? ¿Verdaderamente es un castigo eterno lo justo? Y naturalmente hay que ir al infierno eterno si es así. Porque violamos la única promesa que hicimos con Dios. Y vivimos una vida en dos obediencia a Dios. Entonces da muchísima pena. Preguntémonos a nosotros mismos. Especialmente a los pastores. Tienen las cosas como teoría. Pero no tiene que ser una teoría. Debemos de conocerlo hasta el punto de salvar a nuestros países. Debemos de tener una respuesta cierta. Todos los problemas del hombre vienen por haber violado esta promesa. Por haber desobedecido a esta promesa es que vienen todos los problemas. ¿Y por qué desobedecimos esta promesa? Porque gracias a Satanás pecamos y entonces desobedecimos. Y el resultado de esta desobediencia es la separación de Dios. Por eso es que vienen todos los problemas. Todos los problemas que ustedes tienen, tienen como trasfondo a Satanás. Y tienen el problema del pecado como trasfondo. Y es el problema de estar separado de Dios. Por eso es que vienen todos los problemas. La separación de Dios. Entonces la desconexión de aquel que es la fuente de toda bendición de toda vida. Las personas incluso al no tener dinero se vuelven personas patéticas. Sin importar si ellos se visten muy bien. Si ellos no tienen dinero, no se compadece de ellos. Pero aunque no se vista tan bien, si esta persona tiene mucho dinero en sus bolsillos, él no tiene preocupación de mucho. Y entonces en la vida aún el no tener dinero es difícil. ¿O no es así? O por ejemplo, digamos, estar separado de una persona del amor. Es algo muy difícil. Yo tengo una experiencia así. Dios me entrenó desde muy pequeño, muy fuerte. Yo crecí sin madre. Desde pequeño. Entonces siempre tenía algo en mi corazón. Que crecí sin madre. Y entonces nunca he dicho la palabra madre. No muchas veces. Entonces no solo estoy diciéndolo porque sí. Sino que si una persona no tiene algo que debe poseer desde ese punto, sufre mucho. Por ejemplo, si no tiene dinero. O si no tiene amor. O si no tiene a esta persona amada. O si no tiene familia. Entonces hay un padecimiento que uno pasa por carecer de estas cosas importantes. Incluso lo físico es así. Pero imagínate, entonces qué tan grave es la desconexión de Dios. Entonces los problemas de su país vienen porque estamos desconectados de Dios. Todos los problemas de nuestros países vienen porque estamos desconectados con Dios. Y aunque los demás no reconozcan esta verdad, nosotros debemos de reconocerlo. Pero verdaderamente si nos encontramos con Dios es solución de problemas. Y la respuesta de que si se encuentra con Dios, esto se resuelve, debe de quedar en su corazón plasmado. Todos los problemas que pasa el hombre vienen por estar desconectados de Dios. Estamos atados por el pecado y la maldición. Y estamos como esclavos de Satanás. Desde Efesios 2.1 podemos ver bien el estado del hombre. También en Génesis 3 vemos bien el estado del hombre. En realidad toda la Biblia nos habla de esto. ¿Cuál sería la solución? Solamente la única solución es Cristo. Solamente Cristo es la única solución. Entonces pensemos cuando el hombre tenía la imagen de Dios. La bendición de poder gobernar sobre toda criatura es algo secundario. Pero ¿cuál es la bendición mayor que una persona como imagen de Dios tiene? Es la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Podría disfrutar de todo. Y el hombre que era así. Al desconectarse de Dios vienen todos los problemas. Y como camino para vivir de nuevo, Dios nos dio al Cristo. Por eso es que aunque es un momento breve, ustedes imaginen la palabra Cristo. Verdaderamente es una palabra tan profunda. Es una palabra tan grande. Entonces Dios puso dentro de esta palabra el camino para la restauración, el camino para la liberación. Lo que es el camino, la verdad y la vida. Todo lo puso dentro de Él y nos lo entregó a nosotros. Entonces es como la última carta de Dios. Y podemos ver que es todo de Dios en Él. Solamente por este camino el hombre puede ser restaurado y liberado. Y entonces este camino es el que nos permitió Dios. Al hombre le permitió a Cristo solamente. Constantemente a través de la Biblia nos explica al Cristo. Pero el hombre es tan ignorante que lo único que no conoce es a Cristo. Vamos a ver 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Versículo 4. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 4. Los cuales el Dios de ese siglo feó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. En pocas palabras para que la gente no conozca a Cristo. Y este es el punto definitivo de todas las cosas que hace Satanás. Dios puso todo dentro de Cristo y nos lo entregó. Y Satanás hace que lo único que no conozcamos sea a Cristo. Parece algo tan simple. Pero a lo largo de la historia de la humanidad esto ha venido repitiendose sin César. Verdaderamente no lo puedo entender. ¿Cómo es que teniendo la Biblia en la mano, habiéndolo leído, no conocemos al Cristo? Es algo que no puede ser comprendido. Toda la vida hemos leído la Biblia, pero lo único que no conocemos es al Cristo, es insólito. ¿Qué pasa si un futbolista ha jugado futbol toda su vida, pero no sabe cómo es una pelota de futbol? ¿Tiene sentido esto? ¿Verdad que es insólito? Pensemoslo bien. Pensemos que un cocinero que toda la vida ha cocinado, no sabe qué es una olla. No tiene sentido, ¿verdad? Durante muchos años hemos vivido la vida de fe con esta Biblia, pero no sabemos qué significa Cristo. No conocemos el significado de Cristo. Y no conocemos a Cristo solamente. Entonces significa que ha ocurrido algo insólito, que no puede suceder. Por eso lo podemos confirmar. Eso es 100% la obra de Satanás. No puede ser así. No puede haber algo así como tan milagroso. ¿Cómo es que tenemos la Biblia en las manos si no conocemos a Cristo? ¿Y cómo es que podemos dar tanto la vida para Dios, pero no conocemos a Cristo? No conocemos a Cristo. Confirmen a muchas personas de cada uno de sus países. Pregúnteles, ¿qué significa Cristo? ¿Cómo crees en el Cristo? Hay pastores importantes que están dando el mensaje en sus países. Escúchelos, a ver si se proclama el Evangelio que Jesús es el Cristo. Hay una maldición sobre la tierra ahora. ¿Por qué piensan que hay una maldición? ¿Cuál es la razón de la que vienen las maldiciones? Entonces, ¿será porque las personas están mal? ¿Será algún problema político? ¿Será algún problema educativo? Anteriormente, ahora, todo es lo mismo. Hay una razón por la que nosotros perecemos. Perecemos por no conocer el Evangelio. Y lo digo constantemente, pero en Mateo 16 era lo mismo. Jesús lo preguntó en Caesarea de Filipo. ¿La región de Caesarea de Filipo, ¿qué representaba? En la tierra de Israel había una región que se llamaba Caesarea de Filipo. En la tierra de Israel había un lugar que tenía el nombre del emperador romano. ¿Qué significa? Significa que dentro de la tierra de Israel había un lugar que tenía el nombre de un rey gentil. Es señal de que ellos habían ya perecido. Israel había perecido. El pueblo de Dios había perecido. Y las personas de Dios perecieron. ¿Pero por qué perecieron? Aquí da la pregunta. ¿Quién dice a los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Por qué es que perecieron? Porque no conocieron el Evangelio que envió a Dios, a Cristo. Porque no lo sabían. Porque no lo creían. Por eso es que toda la tierra pereció. Entonces esta responsabilidad sobre qué cae, ¿quién le pregunta a Dios? A los creyentes. Este aquí en el 3, Dios pregunta la responsabilidad de ellos al pueblo de Dios. Porque las personas de Dios, el pueblo de Dios no conoce al Cristo. Es que toda la tierra está sumida en tinieblas. Entonces las dificultades de nuestros países no vienen de cualquier otro lado. Es porque las personas de Dios no conocen al Cristo, el Evangelio. Por eso es que viene. Pero hay esperanza. Se les puede salvar. Aleluya. Se pueden salvar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? Si restauramos el Evangelio, se salva. Entonces dentro de poco quiero hablar de esto. ¿Qué significa que Él nos dio el Evangelio a nosotros? El hecho de que Dios nos dio el Evangelio no quiere decir que termine aquí. Es que Dios nos dio el Evangelio porque Él quiere hacer algo con nosotros. Jesús no le llamó a los doce discípulos porque sí. Les permitió conocer el Evangelio a los doce discípulos. Pero no fue el fin. Ese fue el inicio. Y entonces nosotros juntos debemos de hacer ese inicio. Verdaderamente al entender el Evangelio correctamente podemos empezar. Correctamente. Solamente Jesús es el Cristo. Solamente Jesús es el Cristo que a través de la cruz y la resurrección resolvió todos los problemas de la vida de una vez perfectamente y eternamente por siempre. Todos los problemas de la vida vienen gracias a Satanás, el pecado y la separación de Dios. Por lo menos ustedes deben de reconocer esta verdad. Todos los problemas vienen por esos tres puntos. Por eso si no se solucionan estos tres problemas, todos los demás problemas nunca se van a resolver. Y el hombre no tiene la solución para eso. Por eso es que Dios prometió al Cristo. Y el depósito todo dentro del Cristo y nos lo dio. Superficialmente parece que Cristo significa el ungido. Si lo expresamos de forma simple. Ungido. Rey, profeta, sacerdote. Aquel que se encarga de estas tres cosas solo es el ungido. Como rey, él destruye la cabeza de Satanás. Como sacerdote, resuelve el problema del pecado. Y como profeta, él abre el camino para encontrarnos con Dios. Entonces, Cristo significa un ungido. Significa rey, profeta y sacerdote. Y significa que él resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Pero si lo expandimos un poco. Quiere decir que él es aquel que solucionó todos los problemas que vienen a causa de estos tres problemas fundamentales. Por eso, el significado original dentro de la palabra Cristo. Significa que está incluido el significado de que él es el solucionador de todos los problemas. Por eso es que los israelitas de qué forma esperaban a Cristo. Ellos lo esperaban creyendo. Cuando él venga, se soluciona mis problemas. Pero para los cristianos, hoy en día, ha desaparecido esta fe. La fe de creer que cuando él venga, se soluciona todo mi problema. Ha desaparecido dentro del pueblo. Si lo confirmamos en Juan 4. En Juan 4 aparece una mujer que ustedes muy bien conocen. Es la mujer samaritana en la ciudad de Sicarra. Esta mujer del pozo habla con Jesús. Y después de terminar algo importante esta conversación. Y entonces, a través de esta conversación, descubre que este Jesús es de Cristo. Y durante el proceso de conocer esto, hay una pregunta. Ella preguntó acerca de lo que es el culto. Y que dijo Jesús. En el versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una respuesta muy central. Y la confesión de esta mujer que escuchó esta respuesta, ¿cuál es? Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él vengan, nos declarará todas las cosas. Fijémonos un poco en esto. El nivel de esta mujer es un nivel muy, muy bajo. Esta mujer tiene un nivel casi hasta el piso. En esa época tenía cinco maridos. Sí, Carlos, no creo que haya sido tan grande. Claro que habrán habido muchos rumores. ¿Ustedes creen que una persona se divorció por la felicidad? Entonces, en realidad, habrá muchos problemas. Y ella estaba en el pozo sin que nadie estuviese allí. Ya estaba ella separada de toda la sociedad. Y en ese tiempo se utilizaban esclavos, pero ella misma vino. ¿Qué quiere decir que tal vez no tenía tanto dinero? Era una mujer que pasaba una situación más difícil que las personas comunes. Pero, ¿cuál era la fe de esta mujer? Cuando venga el Mesías. Cuando venga el Cristo. Él nos declarará todas las cosas. Esto es lo que ella creía. Incluso esta mujer creía de esta forma. Entonces, cuando venga el Mesías, termina todo mi problema. Ella sabía el significado del Mesías. Ella sabía que era el Cristo. Por eso, cuando venga este Cristo a mi vida. Entonces, naturalmente se solucionan todos los problemas de mi vida. ¿Qué significa? No quiere decir que tenía una fe muy grande. Sino que una persona que sabe el significado de lo que representa Cristo. No tiene más opción que creer así. Aunque no sepa quién es el Cristo. Ella creía que cuando venga el que sí es Cristo, se resuelve todo el problema de mi vida. Pero ante ella apareció Jesús y le dijo, yo soy. Entonces, debemos de restaurar lo fundamental. ¿Qué pena que necesitamos? Que cuando viene el Cristo a mi vida. Entonces, todos los problemas de mi vida, naturalmente ya están resolvidos. Y cuando viene el Cristo a la vida de esta persona. Naturalmente el problema de esta persona se soluciona. Esto es verdaderamente la fe en Cristo. Es que Dios depositó todo dentro de Cristo. Y cuando este Cristo viene a nuestra vida, se termina todo ya. Incluso, aunque su problema sea tres billones de veces más grande que lo que es ahora, incluso así se soluciona. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que restauremos la fe en este Cristo. Porque la paz de la tierra ha desaparecido la fe en este Cristo. ¿Pero quién es el Cristo? Eso es lo que estamos hablando. ¿Quién es el Cristo? Jesús cargando la cruz y resucitando, completó la obra de Cristo. Por eso es que nosotros creemos en Jesús como el Cristo. Creemos en Jesús como el Cristo que a través de la cruz y la resurrección ya solucionó todo problema. Ese es el evangelio en el que nos habla la Biblia. Hay que creer en Jesús como el Cristo. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. Debemos de creer en Jesús como el Cristo para que cambie nuestra vida. Y en conclusión, ¿qué significa creer en Jesús como el Cristo? Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que salvar a sus países. Entonces, esto de verdad tiene que surgir. Lo dije anteriormente. ¿Qué significa creer en Jesús como el Cristo? Es creer que Jesús a través de la cruz y la resurrección resolvió todo el problema de la vida de una vez, eternamente y perfectamente. Lo voy a explicar en tres puntos. Primero, ¿qué pasó? Si creemos en Jesús como el Cristo. Como creemos que ya todo terminó. No estamos atados ya al problema de nuestra vida. Eso es lo primero. Lo que ocurre con las personas que creen en Jesús como el Cristo. La vez pasada se los expliqué también. Ustedes tienen que regresar a ver a los libros de su iglesia. Puede ser que estén en otro evangelio. O que no tengan una fe correcta. Muchas personas son así. Muchas personas oran mucho. Y viven una fe con diligencia. Pero los temas de oración que ellos tienen, ¿cuáles son? Todavía para ellos hay mucho que resolver. Piensan que hay muchos problemas aún. Y entonces siempre hay una oración de petición. Dame esto, dame lo otro. La mayoría de las oraciones resulta siendo así. ¿Pero por qué una oración así? ¿Por qué? Porque pensamos que todavía el problema no se ha resuelto. Pensamos que todavía hay mucho por resolver. Si no creemos que Jesús es el Cristo y Él terminó todo el problema en nuestra vida. Entonces vivimos para terminar estos problemas. Pero si no creemos que ya han terminado. Entonces simplemente vivimos con el esfuerzo para solucionarlos. Y entonces lo voy a explicar de esta forma. Las personas que son recientes en su fe tal vez no lo entenderán. Pero las personas que llevan un tiempo tal vez sí. Con la cruz y la resurrección. Entonces lo queremos utilizar. Para el problema de nuestros hijos. Para el problema de nuestra economía. Para el problema de la iglesia. Entonces utilizamos la cruz y la resurrección para resolver el problema. ¿Por qué? Porque creemos que aún no se ha terminado. Por eso con la cruz y la resurrección. Con esta gran verdad. Apenas estamos utilizando esto para nuestros hijos. Es algo que es insólito. Es algo muy impactante. Y me parece que con este ejemplo muchos entienden. Entonces con un misil uno verdaderamente cuesta. 10 millones muchos. Pero no hay nadie que agarre un misil para atrapar a un ratón. No hay nadie que utilice un misil para poder matar a una cucaracha. Pero y si hacemos algo así. Muchas personas considerarán a esta persona enloquecida. Pero esto es lo que está pasando con nosotros. Porque con esta sorprendente cruz y resurrección. Estamos hincados apenas orando por lo que es el dinero de nuestra vida personal. Y estamos orando por el problema de los hijos. O el problema de los miembros de la iglesia. Entonces que fe es la que uno tiene al hacer eso. Entonces que no ha terminado todavía. Y entonces como viven. Toda la vida viven con el esfuerzo de terminar las cosas. Y entonces toda la vida están atados. Toda la vida permanecen atados al problema de la economía y los hijos. Son personas que no pueden vivir por la cruz y la resurrección. Son personas que. Que dan pena y la mayoría de los miembros de la iglesia están así. Y no solo esto. Entonces yo también les he hablado de este ejemplo. La mayoría de los ídolatras idolatran por esa razón. La razón de la idolatría no está en otro lugar. Ellos sirven los ídolos porque les parece que cuando sirvan al ídolo se solucionará su problema. Entonces ellos idolatran para ser bendecidos ellos mismos. No les sirven al ídolo porque les gusta el ídolo. Sino porque si sirven al ídolo les parece que su problema se va a resolver. Por eso es que la gente hace idolatría. Pero esto se repite en la iglesia hoy en día. La razón por la que la gente cree en Jesús. Si creen en Jesús para resolver sus problemas. Si están utilizando la cruz y la resurrección para el problema de sus hijos, de su economía. Entonces es idolatría. Dentro de la iglesia. Si no tenemos el evangelio correcto, todos estamos idolatrando. Es algo severo. El hecho de creer en Jesús como el Cristo. Significa creer que terminó. No creer para terminarlo. Sino que ya terminó, acabó. No, pero hay muchos problemas que tengo ante mis ojos. Pero en realidad no son problemas. Aunque no tenga dinero, no es problema. Y aunque yo tenga algo, no es un problema. ¿Por qué? Porque si Jesús está conmigo. Cuando Jesús es mi Cristo. Para los miembros de la iglesia primitiva, si creían en Jesús como el Cristo, morían. Si creían en Jesús como el Cristo, eran perseguidos. Y si creían en Jesús como el Cristo, ellos eran excomunicados. Eran echados fuera de la sinagoga y no podían conducir una vida normal. Pero creían en Jesús como el Cristo. Por eso cuando creían que Jesús es el Cristo, ni la muerte, ni la persecución, ni los problemas diarios eran problemas para ellos. Y si no restauramos esta fe, no podemos salvar el mundo. No podemos trascender sobre cuando venga la época de la persecución. Jesús es el Cristo. Y el creer que todo problema ya está resuelto es la verdadera fe. Y debe de ser esta fe para poder trascender. Lo segundo. Si creemos en Jesús como el Cristo, entonces esta persona puede hacer la obra de Dios. Nosotros cuando vemos 2 Corintios 5, vemos que es ya no para vivir por sí mismo. Sino que les es encargado el ministerio de reconciliación entre Dios y el hombre. Las personas que han creído que verdaderamente todos los problemas han acabado de la cruz y la resurrección, pueden hacer la obra de reconciliación de Dios. Y no están atados a su propia vida. Y lo tercero. Debemos de creer que Jesús es el Cristo. Y si creemos, ¿qué ocurre? Ocurre la verdadera liberación y la restauración. Se restaura el estado original de Génesis 1, 27 y 28. No estamos diciendo, bueno, ahora que conocimos este evangelio, evangelizamos con suerte. No estamos diciendo que nos esforcemos para tener muchos frutos de evangelismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se proclama el evangelio? Se restaura el estado original. Se restaura la imagen de Dios. Y si se restaura, ¿qué pasa? Las bendiciones de Génesis 1, 27 y 28 también cobran vida. Ocurre que nosotros señoreamos y gobernamos sobre la tierra. También tenemos comunión con Dios. Y obedecemos a la promesa de Dios. Si nosotros nos restauramos, esto sigue. Eso es algo que ocurre cuando nos restauramos. No es que nos estemos esforzando para tener muchos frutos de evangelismo. Si no que cuando compartimos el evangelio correctamente y estas personas lo creen, entonces todo lo demás es restaurado. Vamos a concluir con este primer tiempo. Todos nosotros debemos de ver, así como le dice en Primera de Timoteo 1, 13, que todas las personas, gracias a la incredulidad y a la ignorancia, están cayendo. Entonces la vida eterna está conectada a conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces el conocer y creer correctamente en Cristo Jesús es sumamente importante. Entonces muchas personas por no conocer, por no creer en Jesús como el Cristo está muriendo. Y entonces en este mundo Dios nos reveló primero a nosotros este evangelio de Cristo. Hay personas aquí que conocen a Cristo. Juan 10 nos dice que las ovejas de escuchar la voz de su pastor. Las personas que han escuchado la voz de su pastor están aquí presentes. Y entonces de ahora en adelante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios desea hacer a través de nosotros? Vamos a descansar un momento y vamos a hablar de este punto central. Y verdaderamente será un panorama que se vive. Y va a ser un núcleo muy importante para lo que seremos guiados en adelante. Espero que en oración esto sea un tiempo para que nosotros tengamos este gran panorama. Vamos a descansar bastante. Vamos a descansar 30 minutos y a las 11 en punto empezamos. ¡Aplausos!